El personaje andino ha roto todo ese tabú. Su misma contextura de formación, de rendimiento, hace que ellos se sientan tan iguales con otros deportistas que compiten. En 1918, hace 98 años, en nuestro país se fundó la Federación Bromana de Atletismo. Yo admiro mucho a Inés Melchor y yo también quise correr. Quiero ser atleta. El Serrano es fuerte por el mismo clima. Inés más que nada. ¿A quiénes les gustaría ser como Inés Melchor? Yo le ve a Inés que todas las vueltas durante los seis minutos nunca se paraba. Y ahora es la número uno de Sudamérica en barato. Ella ha viajado por todas partes, China, París, Alemania. Ha logrado poner no solamente a Huancayo en lo más alto del podio, sino también a Perú. Hasta que se presentó el problema de la lesión. Hay algún momento en que uno ya siente el cansancio. Uno recuerda todos los entrenamientos que ha realizado y sigue adelante a cumplir su objetivo. No es que todos los días ganas y que eres feliz y que todo te va bien. Para mí que tú te vas a quedar con un chino, ya no vas a volver a comer pachamán. Muy bien. A veces pierdes, caes y la cosa es cómo salir de esto. ¿Qué es eso? Una chaza. ¡Santa Irés del Chor, Luzaret, Perú! ¡No!